¿Está del ayuntamiento o no? Sí, la tengo por ahí. Hola y bienvenidos fans de Villagames, hoy Leviator y estamos aquí en Ciencias, Letras y Pan, un día más, junto a Josema, que me va a comer el culete. Mira, ahí estamos. ¡Vale! Que sí, ya, ya, que sí. ¡Ay, divir! ¡Coño, claro que me he duchado hoy! ¡Hostia, pero me parece mentira que me tenga las preguntas de estas cosas! Bueno. Ana, 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 Ana. Ana, ven aquí, ven aquí. Puede parecer que está fingiendo, pero no. ¡De coña! Sí. Que yo le oí hablar de su abuela de droga. ¡Ay, de verdad! Sí, un besete. Venga, FIS Express, adeus. Ya estoy aquí. Cuando me digáis empezamos, ¿eh? Nah, eso sí que ha sido apuesta. Que ya hemos empezado. ¿Habéis empezado? Sí. Venga, va. Bueno, ¿qué vamos a hacer hoy? Josema va a hacer un portal al Nether. Hasta luego, Josema. Ala, ya podemos perderle de vista. Vale, estoy seguito. Y Ana y yo vamos a... Por cierto, hola, Ana. Ha vuelto. Hola, hola. En forma de chapa. En forma de chapas. Sí. ¿Queréis una chapa? Vale. Pues vamos a avanzar con el Mine Colonies, ¿verdad? Bien. Sí, vamos a avanzar con esta cosa. A ver, ¿qué siguiente edificio vamos a hacer? Que por cierto, para hacer edificio primero hay que quitar todo esto que Josema hizo. Este bosque que plantó. Este bosque no debería estar aquí. Así que voy a hacer hachas. Y te traigo la varita. Perfecto. La varita, la varita. Aquí en herramientas. Hay hacha. Vale. Podemos elegir entre hacer un aserradero, una mina. Una mina muy mala, por cierto. No me gusta nada. Iba a decir que la mina mejor, pero... Es que la mina no coge... Hace un agujero para abajo y es más interesante hacerlo nosotros. Después tenemos una panadería. Un repartidor, una forja. Por favor, ya no hay duda. La panadería. Sabía que dirías eso. La panadería. O sea, ya estamos tardando en hacer la panadería. Josema, Josema, Josema. Josema, Josema. ¿Me oyes? Pan-nadería. Pan. Se le ha caído la llamada. ¡Qué tonto! Para la panadería necesitamos la varita esa, uno de trigo, lo tengo aquí, y madera. Dámelo y hago el crafteo. Me dices cómo lo hago y... Vale, toma. Para que los suscriptores lo vean. Trigo y madera. Quitar esto, que queda muy feo. Vale, toma esta madera. Ahí está bien. A ver, ¿qué hago? Ve dictándome. Mira, arriba del todo... Me falta la varita, me falta la varita. ¿Me la has tirado? No. Necesita la varita. Yo no la tengo. Ah, vale, vale, vale. Está en herramientas. En herramientas. Yo la tengo. Vale. La varita arriba del todo en medio. Arriba del todo. Vale. Después... Ya está, hecho. Hecho, hecho, hecho. Bakery. Muy bien. Era bastante predecible. Es como todas las cosas, ¿no? ¿Dónde te dejo la varita? Ah, herramientas. Si la tenemos localizada. Vale. Vale, y ahora vamos a ver cuánto ocupa y vamos a ver cuántos árboles tenemos que cortar. Vale. Josema sigue en el juego. Lo que pasa es la llamada. Sí. Creo que está haciendo... No sé qué está haciendo. No, pero está paralizado. Ha desaparecido. Estaba aquí hace un momento. ¡A míralo! No, no, no. Se ha ido para allá. ¿Dónde está? Está aquí. Se está moviendo. Míralo. Está ahí, está ahí. No lo veo. Ah, ahí está. Vamos a mirar. ¿Qué está haciendo la... Escúdete, 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 escúdete. Vamos a mirarle. Va, vámonos. Se acabó. Vale, a ver. La panadería. ¡Atrás! El silencioso Josema. Vale, hay que... No sé cuánto ocupa, pero vamos a... En teoría me lo dice, ¿no? Sí, si la pones, te hace un... ¿Pero la puedo poner y quitar luego o no? Sí, claro. Con el mismo hacha. Vale, pues necesitamos una zona como así de grande, más o menos. Vale. También habría que pensar... Escúchame, míralo. Mira, mira, ven aquí un momento. Ven, mira, mira. Mira, mira mi idea. Ana. Ven, 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 ven. Aquí... O sea, una especie de entrada del pueblo y un camino principal. ¿Tienes una pala? Una pala, sí. Dame una pala, dame una pala. En plan... Yo me lo imagino a lo... Chap, 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 chap. Esto para allá. Para allá, para allá, para allá, hasta el fin del pueblo. Y a los lados, cosas. Vale. En plan... Exacto. Lo que sí que hay es que igualar terreno. Todo esto habría que cubrirlo con tierra. Vale, creo que hay tierra por ahí. Pues... Vea por tierra. Yo voy picando. Vea por tierra. O sea, picando, talando. Vea por tierra. ¡Por tierra! Lo que hay que saber es... Lo que no sé muy bien es en qué dirección sale la puerta. Es decir, cómo se construye... Cómo se construye... Ah, vale. Vamos a suponer... ¡Eh, os he escuchado! ¡Hola! Madre mía. Vale. Vamos a suponer... Que se pone la puerta en la dirección en la que yo mire. O sea, conforme la coloque. ¿No? Minero, 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 minero. ¿Tienes tú un montón de tierra? ¿Josema? Madre mía. Sí. Le ha durado... Le ha durado poco. Tiene toda la tierra. Tiene toda la tierra. ¿Sabes? Le ha durado poco. Sí, sí. La llamada... La llamada la dura poco. ¿Qué me estás diciendo? Que intuyo que a lo mejor la puerta sale conforme yo la ponga la... 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 Cosa de piedra. O sea, la... La cosa de madera. Conforme la ponga, esa es la puerta. Supongo que sí. Vamos a guiar... Sí, se te ha vuelto caer. Hemos pensado lo mismo. Sí. Sobre todo porque es un episodio. O sea, ¿cómo íbamos a...? Esto lo... Y hacemos el vacío, ¿sabes? Ya, el episodio es un silencio. Vale, ¿tienes tierra entonces? Vale. Pues damos un... Tengo una poca. Una poca es muy poca, ¿no? Son diez. Ay, os escucho ya. Ahora. Que si tienes tierra. Hombre, y ganao también, moza. Pero va en serio... Pero va en serio, tienes tierra. Eh... Sí, unos pocos stacks. Dame los, por favor. Ben, ya decía yo que se lo sabía. Espera, si quieres que no mire, ven. Ven tú. Ah, bueno, lo acabo de ver. Dame. Tú. La tierra. No la tires así, porque así tarda en pillarla. Tira la de... Si la tiras de golpe, podré cogerla de golpe. Si la tiras poco a poco, no la podré coger de golpe. ¿Ves? Sí, muy bien. Sí. Muy bien. ¿Ya está? Hay gente que no da más. Pero necesito tierra. Gracias, simpática, eh. Ojo. Me estás cayendo cada vez mejor. ¿Qué ha dicho? No lo he oído. Hay gente que no da más a veces. Todo desde el cariño y desde el humor, eh. Exacto. ¡Hola! Todo desde el cariño y del humor. Eso no es una bonita forma hablar de tu madre, José. Oh, soy su madre. Increíble. Sí. Ostras, qué horrible tendría que ser eso. Mira que se sacó la pala. Ah, que Rosa es un amor, eh. Un saludo a la madre José más de aquí. Oye, yo necesito obsidiana. Exacto. Lo has pensado ahora. Ahora, pues puedes hacer dos cosas. Buscar lava, buscar agua y un tutorial de cómo hacer un portal con agua y lava. O ir a la mina y pillar obsidiana. ¿Qué pasa? ¿Que nos mezclando lava con agua ya no hay obsidiana o qué? Sí. Yo te puedo ofrecer un cubo. No jorobes. Que faltan dos. Me cago en la leche. Ya tengo tres. Dame otro cubo. Ven, toma. Te doy mi cubo. Aquí va a ir la panadería. José, ma, que lo que estamos diciendo es que ahora vamos a poner una panadería. ¿Perdón? Una panadería de pan, no de pasteles. Que va a ser el siguiente edificio. Y el siguiente edificio va a tener panaderos. Me cago en la leche. Un poco más para allá. Dos bloques. Uno, dos, tres. Así, perfecto. ¿Qué parece? Me cago en la leche. ¿Y dónde estará la puerta? Digo yo, supongo que estará hacia el camino. O sea, hacia el camino. Vale, ya has puesto aquí, ¿no? Vale. Bueno. Tendrías que darle a construir edificio. Vale. Construir edificio. Y contratar al trabajador. Hire worker. No, espera. ¿Hire es contratar o...? Hire. Sí, el primer botón. No pasa nada. No ocurre nada. ¿En serio? Vale. Vamos a la casa del constructor. Ah, es de noche. Está de vacaciones. Ah, vale. Ah, vale. José me va a dormir. José me va a dormir. Haz TTP. Eh, que leche. ¿Puedo hacerlo yo? No, espera, espera. Que estoy al lado de un... Oh, a dormir. ¿Al lado de un qué? Ahora ya nada. José me va a dormir. Qué paciencia he de tener, de verdad. Esperaos un segundo. A dormir. ¡Nine! A dormir. Espera, que casi llego. Estoy a punto. José me va a dormir. Le vuelvo a hacer TTP. Un momento, un momento. En tu cama. ¡Noooo! A dormir ahora. A dormir. Estaba a un bloque de cogerlo. A dormir. Esa es mi cama, Paleto. Esa es mi cama. Esa es mi cama. Esa es mi cama. ¡Claro! ¿Está en mi cama? ¿No? Ah, no, de verdad. Fue ahora en mi cama. A un bloque de cogerlo. ¡Uy! Te has quedado sin cogerlo. Te has quedado cerca, eh. Oh, qué penita. Venga, vámonos. Cuando vuelvas a estar un bloque, ¿me avisas? Venga, va. Vale. Ahora vamos a ver qué necesita este buen hombre para construir las cosas. ¿Pero se mira aquí o allí? Aquí, en la choza del construcción. Vale, necesitamos piedra, troncos, horno, muro de roca, vallas. Vale. Un horno. Un horno. Tú encárgate de las dos de abajo y yo de las dos de arriba. ¿Vale? Con el horno lo cojo yo. Tú, el horno y las vallas. Yo, la valla de piedra y la de rock cobblestone. Vale. Menos mal que tenemos un montón de material aquí hecho. No, sí, desde luego. Otra cosa no, pero cosas tenemos. Otra cosa no, pero cosas tenemos. Pues, eh, no me analices las frases. No me analices las frases. Ni te se ocurra analizarme las frases que te ahínco. Estoy reviendo, estoy reviendo. He dicho te ahínco. Te cojo y te ahínco. Pero a ver, ¿cuántos ciudadanos tenemos? Moza, te cojo y te ahínco. Eh, tres. ¡Ahínco! Tres. ¿Estás seguro? Lucy C. Hadrock. Filipa W. Conquest. Sybil H. Buttersby. Y nuestro querido amigo el constructor. Vale. Pues una de estas será el panadero. O panadera. Panadero, porque constructo eso hay uno. Y había una más, pero Josema la quemó. Sí. ¿En serio? No, no. Levi, quiero que vengas aquí. Y veas esto. ¿Qué? ¿Está quitando la tierra? Sí. Ya. Bueno, da igual. Igualmente. O sea, me refiero... A ver qué panadería hace este buen hombre. Una de mierda. Tú no has visto. Mira estas tres fulanas aquí detrás. Haciendo nada. ¿Perdón? ¿Qué? Están detrás del ayuntamiento ahí. Con cara de... Ojo, ojo. Que tienen hambre y todo esto. O sea, hay que darles de comer. ¿Ah, sí? ¿Eh? ¿Y dónde hay que echarle la comida? En el inventario. Le das y te da el inventario. ¿Aquí? ¿En inventario? Sí, mira. No, no. Aquí, aquí. Ven. ¿Dónde? En el constructor. Le das clic. Ahí ves que tiene comida y vida. Ay. Y si no, no curran. Si le das el inventario. Y si no, no curran. No, pues claro. No, sí. Si no se mueren. Anda. Anda. ¿Que teníamos que cuidar de esta gente? Bueno, esto es también de hambre. Pero el constructor, claro. El que trabaja, pues tiene hambre. Pues yo creo que estaba pasando bastante de esta gente en general. O sea. Que no les sepa mal. Pero me importaban una puta mierda. Exacto. Básicamente. Que no les sepa mal. Pero me importaban bastante poco. Vale. Esto habría que cubrirlo con tierra. Así que voy a seguir. Vamos a pillar tierra. Vamos a pillar tierra. Vale. Oye, un tepecito rápido, porfa. Cuando ya lo tienes preparado. Lo tengo ya cargado. ¿Cómo se...? ¿Pero qué se dice, Josema? ¡Hasta la mierda! Josema, hay que dar las gracias. Hay que aprender a dar las gracias. ¿Cómo va el portal? Me envía a tomar por culo en unas coordenadas de Dios sabe quién. ¡Ya ves! ¡Qué buena idea! Al 0-0-0. A ver qué pasa. Josema. ¿Quieres ver el fin del mundo? No. Espérate un momento, por favor. Que coloque la lava y luego me envía a donde te dé la puta gana. Guau, guau. Guarda tu inventario, me decís números al azar y lo teletransporto. Eso daría para un episodio. Un episodio entero. Pero eso me molaría si Josema grabara. Pues si no graba, solo oiremos su reacción. Y será muy... Muy random. No, pero me puedes mandar... No, vale. Pues lo hacéis conmigo. Ana me manda a mí. Sí. O sea, dejo todo el inventario menos un pico, una pala y un hacha. Y me mete de todas portas. ¡Ay, el caracol, qué mono! Se esconde. Pero en otro episodio, ¿no? Sí, sí, en otro episodio, en otro episodio. En el siguiente. Vale. El siguiente episodio será un episodio de transición. ¡Ajá! De esos en los que no hacemos nada. ¡Oxidiana, señores! ¡Oxidiana! Ya tengo uno de Oxidiana. Pero, pero... ¿Qué está haciendo este hombre? Es una cosa más fea. ¡Ay, Dios! ¡Oxidiana! ¡Ay, Dios! No, Josema no. No, el otro. ¿Una panadería? ¿Pero qué es esto? O sea, ¿qué estás haciendo? ¿Una mini panadería? Pero, ¿qué cosa más pequeña? O sea, no jorobes. Esto se tendrá que ir actualizando, ¿sabes? Me cago en la leche. ¡Madre mía! Con el panadero. Si es que panaderos y pasteleros... ¡Ay, son los dos! ¡Madre de Dios! ¡Qué hostia te vas a llevar, eh! ¡Venga, venga! ¡Métete con los ingenieros! Aquí hay un par, ¿no? Pero tú eres ingeniero, Ángel. Voy a ser ingeniero químico. ¡Ajá! Ahí lo has dado. No puedo meterme contigo aún. ¿Por qué no lo soy aún? ¡Ah, y nada! Es verdad. Bueno, llevas razón. Yo tampoco lo soy aún, así que... Pero a ti ya te llamábamos panadero cuando aún estabas en... ¡Ahí va! ¡Ana! ¿Qué? Que me he caído. ¡Mira este agujero! ¡Mira el agujero! ¡Este! ¡Míralo! Pero... ¿Por qué hay un agujero aquí arriba? ¡No sé! Es muy rando el agujero este. Si hay un agujero, posiblemente lo haya hecho hasta yo. Y no os vaya a dar tanta. No, porque es la cueva esta. La voy a cubrir, pero... ¡Ah, sí! Una cueva que estaba al lado del ayuntamiento, posiblemente. Vaya horno más cutre, sí. Pues esa cueva la tapo Ángel. En el primer capítulo no le dije... No, 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 no. Esa. Esa no. Otra. La que tapé yo está bien tapada. ¡Me cago! ¿Han aparecido bichos? ¿En serio? ¿Otra vez? Pero si la he iluminado un montón. Es que ha oído un zombie. Si está, estoy iluminadísimo. ¿No se puede ya hacer lava infinita como el agua? No. La lava no funciona así. Lo has intentado. La lava se acaba toda. Esto está iluminado. No han aparecido aquí. Han aparecido en otra cueva. Es que hay otra cueva, Ana. Sí, hay otra aquí debajo de este pueblo. Te digo dónde está. Mira. Está aquí. Espera. Es que la marqué. O sea, puse un... Cuando la tapé. Cuando tapé la entrada, marqué un poco el punto. Mira, está aquí. ¿Que es donde petó todo? Sí, sí. Ahí fue. Pero la cueva como tal está... ¡Ah, mira! Han acabado. ¡Madre mía, el horno! Escúchame. Escúchame. ¿Dónde ves tú aquí un horno? No, en serio. ¿Dónde lo...? O sea, sí. ¿Dónde ves esa mierda? Lo veo aquí. El horno está aquí. O sea... Admira. Admira. ¡Qué susto! Admira. Admira. El horno. Despedimos al trabajador, ¿no? A ver, queridísimo compañero. Verán. Mira, mira, la panadera. Esto lo pago yo todas las mañanas. Lucy la panadera. Lucy la panadera. ¡Jodas! ¿Cómo mola? Sí, sí, el trabajador. Vale, ¿y qué hay que darle a esta mujer? ¿Hay que darle trigo o algo para que prepare parro? ¿Qué hay que darle? No sé. Ah, que encima tenemos que dárselo nosotros. No sé qué ha pedido. ¿Ha pedido algo? Ella no ha pedido... Necesito... Necesito weat. Ella no ha dicho nada. Que sí, que lo ha puesto en el chat. Ah, necesito... Ah, sí, trigo. Necesito trigo. ¡Josema! Es la hora de sacar tus cultivos. No, espérate, que aún no están del todo maduros. Ya, porque no lo van a estar nunca. Pues es que los míos ya... ¡Qué de la puta boca! Los míos ya los... Voy a quitar los tuyos, ¿vale? Solo una ristra. Una ristra ya está madurita. Esta está madurita. Una pregunta. Para la obsidiana necesitaban diamante, ¿verdad? Sí. El pico de diamante. El pico, el pico. El pico no, el pico. Ya tenemos uno. Madre mía, qué crack soy. Este lo tengo todo controladísimo. ¡Josema! Deberías poner una tolva aquí para que todas las semillas que caen las recojas luego. ¿Sabes? ¿Quieres trabajar más de lo que...? ¿Más o qué? Sí. Que no tenía tierra. Tiene... ¿Qué? Tiene un montón de stacks en el cofre este que tienes tú para construir. Espera, yo te traigo... Que aún quiere más tierra. Toma. Anda, métete eso por el culo. Traigo... Traigo... 60 de trigo tengo para... Para moja esta. Vale. ¡Moja! Le he hecho que a ver si actualiza o no más porque da toda la pena, en verdad. Toma. Tú. Toma. Inventario. 55 de trigo. ¿Y qué hace? Pues ahora supuestamente tiene que hacer pan, en teoría. Está dando vueltas. ¿Qué me están tirando? Ah, me estás tirando... Está dando vueltas muy despacito. Y gastándose el trigo. Pues igual está haciendo pan. Igual. Pues... O lo está amasando... O yo no entiendo lo que le eches está haciendo esta tía porque... Le está dando golpes al pan. Al trigo. Le está dando golpes. Golpes. Y ya está. Y ya está. O sea, no entiendo la gracia. Está amasando el pan, por supuesto. Esta chica no sabe... O sea... Ana. Esta chica no sabe que si yo cojo tres de trigo y los pongo en una mesa de crafteo en línea, consigo pan. Como... A ver... Como mucho más fácil y rápido. A lo tonto. Unas 700 veces más rápido, ¿no? Pero ¿qué hace? Pero ¿qué hace? Pero ¿qué hace el otro degenerado? ¡Ay, Dios! Ya sé dónde está la entrada a la panadería. ¿Dónde? Justo al lado contrario donde la he puesto. Ah, qué bien. Porque el tipo este lo ha vallado todo. Menos la entrada. Y la entrada está al otro lado. Vaya. ¡Uy, va! Ya la acaba. Eh, eh, ojo. Que la panadera se ha ido. Se ha ido porque se han ido a dormir. Anda. Y van al ayuntamiento. No, dice... Dice... Verán. Ah, no. Estoy hambriento. No voy a trabajar más. Vale. Vamos a dormir. Ah, pues tiene hambre. Vamos a dormir. Tiene hambre. No, no. Vamos a dormir. Vamos a dormir. A dormir, a dormir, a dormir. Vamos a dormir, venga. Sí, pues que te alimente la panadera, macho. Gracias, simpaticos. Verdad. No podéis escoger otra puta puerta, sino la que voy a utilizar yo. Pues no. Deja de escoger la puta silla. Está hambriento el... El tonto ese. Tiene hambre, tío. Hay que darle de comer. A esta polla. A ver, tú. Eres tú, el constructor. Venga. Ven aquí, toma. Tengo... ¿Qué le vas a dar? Patatas. A ese habría que darle mucha comida. A ese le podemos dar... Buah, le podemos dar todas las sopas que nadie quiere de Josema. Exacto. Cabrones. No apreciáis mi arte, eh. Le he dado... Le he dado... Nada, le voy a estancar 64 zanahorias en la boca. ¡Tragaputa, traga! Para que aprenda. Una cosa. Ana. ¿Qué? La estructura, como tal, puedo... Es decir, si yo quito... Me refiero. Si yo aquí quitara esto, estas vallas de aquí. Si las quitara estas dos y las pusiera allí, no pasaría nada, ¿no? Seguiría funcional. Podrías hacerlo y tal. Lo que pasa es que a lo mejor te dice que lo repares y tal. Pero si no quieres repararlo, creo que no pasa nada. Pero es que a lo mejor ella sale por el otro lado. Porque ella siempre sale por aquí. Y lo tiene hecho para salir por aquí. Eso puede ser. Pero... ¿Para qué va a salir? Porque de vez en cuando sale. Bueno... Hacer no sé qué, porque todavía no he visto uno solo de pan. Pero el mod... El mod, supuestamente... Está automatizado para que... Lo haga solo. Ana, no he visto... Ana, no he visto uno solo de pan. Pues no sé qué está haciendo, ¿vale? No sé... No sé qué cojones... Todavía... Todavía no he visto uno solo de pan. Pero ¿para qué quiere este 15 botones? Para... Pero... Pero para que quiere este 44 trampillas. ¿Perdón? No lo sé. ¿Perdón? ¿Cómo se hacían las trampillas? No lo sé. 44 trampillas. ¿Pero qué me estás contando? 44 trampillas. Escúchame... 44 trampillas. Eso es un montón de trampillas. Pero... Pero... No, no. Dáselas. Dáselas, por favor. Espera que voy a... Necesito cortar más madera, ¿por qué? Dáselas. No, no. Ve a... Ve a la casa. En la casa hay un montón de madera. O si no, al cofre ese que tiene José. No, pero yo... Dáselas, por favor, para curiosidades. A ver dónde mete este... ¿Dónde mete este colgado 44 trampillas? ¿44 trampillas, dice? Pero, pero, macho... Pero esto... Esto es para el panadero, ¿eh? 44 trampillas. ¿Pero dónde va a meter este hombre 44 trampillas? A ver, a ver. Voy a hacerlas, voy a hacerlas. ¿Cómo se hacen las trampillas? Como una puerta hacia abajo. Le faltan 14 trampillas. Espera, las tengo yo. Ya, ya, ya. Ya las has hecho, ya las has hecho. Vale. Ya está. 40 y... Menudo, pero... Mira, viene, 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 viene con la trampilla. A ver dónde la pone. Ay, Dios. Ay, Dios. No quiero ver esto. Como que ha hecho otro piso. Sí. Ha hecho otro piso. Ha hecho... Creo que está haciendo un molino. ¿Qué hace? Ah, sí, un molino. Sí. Tienes razón. Es un molino. Oh, qué guapo. Está haciendo las aspas. Solo que las está haciendo cara al ayuntamiento. Entonces, no se van a ver bien. Vale. Es decir, en vez de así, tendríamos que haberlo puesto... Lo mejor... Exacto. Justo, justo en el otro sentido. Vale. Pues ya lo sabemos. Ya lo sabemos. No, no, no. Ya lo sabemos. No, no. Fuera de cámara. Da igual. Esto se queda así y ya está. No pasa nada. No, pero si lo quieres cambiar de dirección, podemos hacerlo fuera de cámara. No, pero habría que quitarlo todo y eso es un peñazo. Nada, se queda así y ya está. Es nuestro pueblo y si es feo, es feo. Pero ya está, es nuestro. Es nuestro y cada uno ama su mierda. Y ya está. Ya está, cada uno ama su mierda. Hay que asumir. No, pero ya lo sabemos para la siguiente que es confortable. Si yo lo pongo hacia allá, la puerta va a estar allá. O sea, que te hacerlo hacia el camino. Vale. ¿Cuántos dos idiomas se necesita para un portal? Eh, ocho. Vale. ¿Cuántas tienes? Doce. Pues ya está, te sobra. ¡Hala! ¿Lo dejamos aquí? ¡No! Un saludo a todos y hasta la próxima. ¡Adiós!